En el municipio de La Paz, cuna de la dinastía López, la gobernación ha ejecutado numerosas obras. Entre ellas, el polideportivo José Abrán Atuesta, que fue inspeccionado en estos días por el gobernador Monsalvo. Numerosas obras de un gran impacto social está desarrollando el gobernador Luis Alberto Monsalvo en el municipio de La Paz. Y con él hemos venido hoy justamente a este, el polideportivo del barrio Venecia, para que nos cuente de esta y de otras obras importantes en este municipio, señor gobernador. Yo quiero que me cuente detalles de esta obra y el gran valor que tiene para la comunidad. Bueno, esta es una obra muy importante porque está relacionada con la recreación y el deporte. Y este es uno de esos sectores que necesita mucho más apoyo. Queremos que los jóvenes tengan los escenarios deportivos necesarios para poder practicar las diferentes disciplinas deportivas y para que puedan aplicar su tiempo de ocio. De tal forma que nos satisface venir al barrio Venecia, al municipio de La Paz, saber que en este proyecto estamos invirtiendo importantes recursos. Son cerca de 2.800 millones de pesos. Estamos avanzando muy bien en la ejecución, que avanza en un 80%. Sé que ya falta muy poco para que podamos inaugurar esta obra. Son varias canchas polifuncionales, una pista de patinaje con graderías, un coliseo cubierto, que también va a contar con una cancha con césped sintético, que también es uno de los escenarios más importantes. Las canchas sintéticas se están utilizando mucho en todos los lugares del país. De esta forma queremos darle al municipio de La Paz un nuevo proyecto junto al resto de todas las iniciativas que hemos adelantado en saneamiento básico, en alcantarillado, en pavimentación, en el proyecto del chorro, en el proyecto del parque El Capé y tantas otras iniciativas que hemos desarrollado en este municipio. Gracias, gobernador. Así como aquí en La Paz, hay montones de obras que el gobierno de Monsalvo está desarrollando en todos los municipios del norte, del centro y del sur del departamento para un equilibrio en la inversión en la totalidad de los 25 municipios. De esas cientos de obras hacen parte un extenso paquete de escenarios lúdicos, recreativos y deportivos que en la gobernación del Cesar adelanta en distintos municipios del departamento, con el objetivo de contribuir al mejoramiento social a través del esparcimiento sano y el deporte. Tres parques construyó el gobernador Luis Alberto Monsalvo en el municipio de Codasi, en los barrios Girardot, Primero de Mayo y El Socorro, que han permitido un importante cambio social para los niños y jóvenes que ya cuentan con espacios agradables para desarrollar actividades físicas y recreacionales. En San Diego se construye el Parque Lúdico Recreativo Marenco y su espacio público, que a la fecha reporta un 75% de avance y tendrá zona recreativa infantil, cancha multifuncional, graderías y sendero peatonal. De igual manera, el municipio de Manaure, Balcón Turístico del departamento del Cesar, se inaugurará un polideportivo que se convertirá en otro de los atractivos de este municipio, al contar con un espacio óptimo para la práctica del deporte y aprovechamiento del tiempo libre. Es un espacio que los mismos jóvenes, los niños de todo el municipio estaban reclamando desde hace mucho tiempo. De hecho, estuve por acá hace un tiempo y los niños me decían, gobernador, construyanos un parque, queremos un parque. Y bueno, realmente me complace saber que ese parque ya lo tenemos. Obermaestre es el nombre que lleva el parque que la gobernación del Cesar ejecuta en Bosconia. Este municipio de gente trabajadora y laboriosa hacía mucho tiempo esperaba la construcción de un sitio en el que niños, jóvenes y adultos se divirtieran sanamente. El Parque del Café en San José de Oriente reporta un 65% de avance en su construcción. Contempla un colisio con graderías para encuentros culturales y lúdicos, cancha multifuncional, locales comerciales, camerinos, juegos didácticos, zonas recreativas y una espléndida plazoleta para la exhibición de productos. También visitamos el Parque San Luis en Becerril, que fue inaugurado meses atrás. Sin lugar a dudas, este escenario ha impactado de manera positiva a esta comunidad.